Muy buenas chicos, bienvenidos. Ya sé que tengo media cara blanca, pero es que la ventana la tengo aquí, me está dando todo el sobre en la cara, pero pues quería grabar este video. Entro en contexto chicos, me encontraba editando un video lo más de tranquilo cuando de repente me dio por ir a YouTube cuando vi en sugeridos que así fue el evento final de Fortnite y me acordé que era el evento de Galacticus, el cual me he perdido por estar totalmente distraído, por estar en otras cuestiones de otros videos del viaje que realicé y todo esto. Me dio por entrar chicos, he estado viendo un poco, me dio por entrar Fortnite y esto fue lo que pasó. Como pudieron ver, el juego no está en el momento, toca esperar un poco más de 6 horas en este momento, son a 5 y 10 pm aquí en Colombia, el del día 1 de diciembre. Tengo que esperar 6 horas para el nuevo pase de batalla, pero chicos, me he puesto a ver el evento final de lo que sucedió con Galacticus y fue impresionante. Así que vamos a verlo, este video de Duty Gameplays, así que pues todos los créditos a él, voy a ver el video de él porque la verdad quiero ver cómo fue este evento final, cómo fue esto surrealista la verdad, que es seguro que le dio en comentarios. Bueno, vamos a irlo viendo y vamos a ir pues en compañía junto de ustedes, mis suscriptores conmigo, vamos a ir reaccionando a este evento final a ver qué tal fantástico fue según lo que he leído. Bueno, aquí está la clásica skin que normalmente usa Duty Gameplays, que la verdad es una skin muy chévere, tiene unos colores muy originales. Algo que me gusta de Duty Gameplays es que él no comenta, le gusta subir, por decirlo así, innata la grabación, no le agrega nada a nivel de video de reacciones exageradas, así que eso pues me ayuda a mí un poco para poder video reaccionar sin tener que quitar el audio de otra persona hablando y todo eso. Vamos a ver qué tal estuvo. Lógicamente aquí al fondo vemos a Galácticos, el devorador de planetas. Bueno, aquí dice Galactus, pero que yo que sepas Galáctimos o Galácticos, algo así. Bueno, y clásica musiquita de suspenso que no puede faltar en momentos épicos, sobre todo pues en momentos extraordinarios así surrealistas de Fortnite. Ahí podemos ver a Duty Gameplays como los demás jugadores que en ese momento se encuentran en esa sala, pues que tratan de buscar un ángulo, un plano alto para poder ver bien a Galácticos. A ver cómo es que pues va surgiendo de allí donde está escondido. Uy chicos, impresionante ver cómo Galácticos se va volviendo más grande, o sea, como que va llegando, fue llegando de lo lejos hasta la isla principal de Fortnite, que es donde ellos en ese momento están mirando. Uy chicos, ojo a esto porque de a poco se va detallando más Galácticos, se le va viendo como malos detalles de su vestimenta, su traje. Que normalmente pues este rojo, esta línea de rojas características. ¿Se ha hecho un eructo Galácticos o está como haciendo un gesto? Ah, un gesto. Miremos que... Uy chicos, no lo estamos viendo en 1080. Ahora sí, uy, que no estamos perdiendo casi que la mitad de resolución. Impresionante esto. Impresionante lo que me perdí en directo. Pero bueno, lo importante es que podemos verlo. Bueno, ojo, vamos a ver qué es lo que hace Galácticos. Mucho ojo a esto. Dutica en pleno le hace más si no fue por esa bavilar y dañó la nave, chicos. Galácticos dañó la nave, sí, sí, sí. Dañó la nave. Ahí. ¿Queron flotando? Ay, sí, sí, sí. Dañó la nave Galácticos y lo que tuvieron que hacer es... Empezó una partida. Ay, Iron Man lo que hizo fue pasarle a cada uno el propulsor. Punto cero, dijo. ¿Tendrá que evitar que Galácticos lo mate? Impresionante lo que se pierde uno por estar en otras cosas, de verdad. Ha ido mal a nuestro amigo Galácticos enviando un poder como si al centro del mapa del Fortnite. Oh, chicos, ha sacado como una esfera de energía, creo yo que es. Impresionante. Sin palabras, la verdad. Según mis cálculos, si Galactus sigue absorbiendo el punto cero a ese ritmo, la realidad colapsará por completo en... Da igual, bueno, el caso es que hay que ponerse en marcha. Bueno, y no se puede hacer nada, no se puede ir al mapa, no se puede con un arma tratar de atacar a Galácticos, que yo sé que sería... ¡Ay, chicos! Ha destruido el mapa, como anteriormente en otras temporadas, el mapa ya no existe. Y esos son todos los... Están en... En primera persona, creo que es. Vale, me he tomado la libertad de alterar un poco tu realidad. No es para tanto, ya me darás las gracias luego. Están dentro... Están dentro del... El bus de forma ahí. Para convertirlos en bombas potentes. Necesitamos que Galactus devore todos los autobuses posibles antes de que acabe con el punto cero. No, este evento estuvo extraordinario, estuvo espectacular lo que se pierde uno, de verdad. Me toca estar más pendiente. Por favor, me recuerda, si pueden. Ironman, como siempre, un bufón en vez... No le toma las cosas en serio. ¡Ay, toca manejar el bus! ¡Ay, sí, chicos! ¡Ojo a eso, miren! Yo creo que la primera vez que toca manejar un autobús en Fortnite. De razón, el bus fue cambiando del globo. Pasó como a este tipo de propulsor. Pero bueno, ¿y qué se podrá hacer ahí? Ah, tocañales hace más que Galacticos va botando. O sea, que explota, pierde. Lógico, ¿no? Mucha lógica la mía. ¿Qué tal se controla? La verdad es que no he tenido tiempo de probarlo. Así que puede resultar... Como llevar un autobús. Algo así. Bueno, vemos que a poquito el bus se va acercando a Galacticus. Galactimus. Que no, no tengo que mirar. Ahí como me conoce ya. ¡Uy, tú! ¡Uy, tú! Impresionante. Admiro tu entusiasmo. Pero ten en cuenta que estás conduciendo una bomba. Así que mucho ojo. Estos eran como los cristales que veíamos en el mapa. Que empezaban a enviarnos como otros cristalitos más pequeños. Que tocaba destruirlos. Que eran muy, muy fuertes. Que un ataque que le hiciera a uno le quitaba bastante vida. Eran de esos cristales. Pues ya sé el origen. Oh, eso es una pasada. Y también malas noticias. Tenemos que alejarlo del punto cero. Ya mismo. Uy, chicos. Ojo de esto. Ahí está Tour. ¿Se vieron a Tour? Uy, logro esquivarlo. Máquina de duty. Áspero. Ah, hubo que aterrizaron, chicos. ¿Van a aterrizar? Creo que es ACDC que está sonando. Creo que sí. Para darle más ambiente. Pone. Dale uno como más entusiasmo a esta musiquita. Ojo si el copyright no me va a joder el video. El video por. Por ese tipo de música. Si Duty Gameplay fue el que jugó esto. Lo hizo bastante bien. Porque casi no se estrelló. Destruyó todas las gemas. Áspero, áspero Duty. La verdad. Lo debo decir. Me cae muy bien. Ojalá algún día lo pueda conocer. ¿Van a ir? 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 Bueno, ojo que ha llegado Wolverine, chicos. Ha llegado Gepardo. ¡Uy, chicos! Está enfrente de la cara de Galácticos. Miren esto. Anualmente volvemos a... Dentro del autobús. Parece que ha picado. Salgamos de aquí. Si funciona... Sí, chicos. Está comiendo... Se está comiendo todos los autobuses llenos de bomba. No hemos pasado bien, ¿no? En cualquier caso, lo has hecho bien. Impresionante. Cantidades de autobuses llenos de bomba. Es que se los ha comido todos. Menos que no sabía que tenía bomba, ¿no? Si no, no lo hubiera hecho, lógicamente. Sí, sí, sí. Cayó una trampa. Esto no es posible. Cayó una trampa. Para el colombiano es para lo engañado. Y que lo destruyeron así de fácil. Con autobuses llenos de bombas. Por Dios, Galácticos. Galácticos nunca se dejaba vencer tan fácil. Chicos, y así es como se derrota a Galácticos. El más poderoso de todos. Con autobuses llenos de bombas. Marca curra ahorita. Esta parte final es la más interesante. Porque es la que va a determinar cómo hace el siguiente pase de batalla. Que menos mal tengo los suficientes babos para comprarla. ¿Estaba soñando? Conectando. Esperemos a ver qué ocurre. Clásico continuará después de que carga algo. La temporada 5. Y ahí está, chicos. Bueno, ahí le quedan 7 horas. Ahorita quedan casi 6 prácticamente. Estuvo espectacular, la verdad. Me ha gustado mucho. Vamos a ver qué sigue en este nuevo pase de batalla. La verdad que eso estuvo fantástico. Surrealista. Me ha gustado mucho. Le estaré mostrando cómo es el nuevo pase de batalla. Lógicamente voy a comprarlo. Y les muestro qué nos trae de nuevo. Conecto. ¡Gracias!